Pedimos la presencia del concejal don Víctor Betancor de León con 300 euros. 300 euros para la tercera clasificada. Así lo ha visto el jurado y nosotros también así lo decimos. Señoras y señores, en esta edición 2002, décimo cuarto concurso de murgas de nuestra capital, resulta premiada con 300 euros trofeo, la murga Los Gorfines de la Vega. Tercera, tercer premio de interpretación, letra y música. Los Gorfines de la Vega. A ver si llega un componente de Los Gorfines para retirar. Su talonario, valorado en 300 euros y también su trofeo, que la acredita como vencedora en la tercera premio. Se va la noche así poquito a poco concluyendo, pero recordarles que mañana también en este mismo escenario tendrá lugar la gran gala elección de la reina del Carnaval 2002. Lorenzo es el encargado de recoger esa placa que le acredita y también de ese talonario. La verdad que esto hay que mirarlo con lupa y las letras están bien grandes. El segundo premio de interpretación, letra y música, le corresponde entregarlo al señor don Manuel Pérez Gopar, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife. Si don Manuel está por ahí también a mano, para que entregue también este premio a la segunda murga, es el segundo premio de interpretación, letra y música. Ya está don Manuel, ahí todo emplumado el hombre en la noche. Y los segundos premiados de esta edición, ha recaído en la murga los... ¡Qué silencio, eh! Desahuciados, los desahuciados, segundo premio de interpretación, letra y música. Don Manuel Pérez Gopar será el encargado de entregarle el talonario con 600 euros y también ese trofeo. Imágenes que están llegando también a sus hogares, gracias a todos los compañeros que esta noche están aquí congregados. La televisión local y los profesionales de Hayvisión. Ahí está Javi, director musical de los desahuciados. 600 euros y también esa placa que la acredita como los segundos premiados de esta edición.